buenas noches hola a todos cómo están bienvenidos al taller de cocina virtual para todas las personas que son nuevas y este es su primer taller de cocina los invito aquí a este ladito en el chat que me vayan saludando a que vayamos entrando ahí en interacción un poquito me vayan contando cómo van este taller y buenas noches bueno les cuento que este taller estaba ya organizado con derly yo no sé si ustedes estuvieron con derly el taller de cocina pasado derly es una persona que nos colabora también con los talleres de cocina nos tuvo que no nos pudo acompañar en esta ocasión ella va a estar ella va a ser en los talleres también presenciales también con ustedes voy a estar yo y eso va a estar ella entonces de antemano que les pido disculpas para las personas que de pronto tuvieron el taller de cocina con derly lo van a tener conmigo entonces vamos a estar como como en esa interacción en este año listo entonces pues nada bienvenidos a todos vamos a dar unos minutos más para dar inicio a nuestro taller es una receta muy muy chévere espero que les guste espero que la aprovechen mucho recuerden me pueden ir saludando y buenas noches cómo vas mientras las personitas se van conectando les voy a dejar un vídeo por acá es una promoción de natural body center tiene para ustedes en este mes de vacaciones para las personas que estén en vacaciones de pronto no se vienen en vacaciones pero es una promoción para este mes del primero de julio al 31 de julio que quieren hacerle a todos los pacientes de natural body center entonces les voy a dejar un vídeo para que ustedes vean de qué se trata y si tienen alguna pregunta yo también les puedo explicar listo aparte del vídeo en la parte derecha hay un carrito que dice oferta listo ahí tú puedes inscribirte para aplicar a la promoción de este mes listo entonces les voy a mostrar el vídeo y me cuentan listo y Bueno, ya sabes, ¿tienes alguna preguntita acerca de la promoción? Me la cuentan y yo voy a tratar de resolvérselas. Bueno, básicamente Natural Body Center nos quiere decir que en vacaciones no hay que dejar de cuidarnos, listo, ya sean vacaciones de mitad de año, ya sean vacaciones de fin de año y por eso ellos les quieren regalar esta promoción muy, muy, muy chévere que van a aplicar ustedes con cuatro sesiones consecutivas en Natural Body Center, con cuatro citas consecutivas en Natural Body Center, ustedes van a tener totalmente gratis una sesión de Ultra Fast para que también complemente nuestro tratamiento, listo. Entonces, si están interesados, ya saben, van a la parte de ofertas y ahí ya se pueden inscribir, pueden empezar a aplicar a la promoción, listo, recuerden que va del primero al 31 de julio. Si tienen alguna pregunta, recuerden, me la pueden ir diciendo por acá, listo. Por aquí ya se están conectando más personitas, hola Cindy, Vanessa, Marcela, buenas noches, bienvenidas. Vamos a ver, cuatro minuticos más, ¿listo? Cuatro minuticos más e iniciamos, ¿listo? Recuerden, esta receta ya tiene los ingredientes, creo que se los enviaron ustedes, no sé, vía correo. Entonces, si van a preparar la receta ahorita conmigo, perfecto, maravilloso. Tengan todo listo, yo ya tengo todo picadito, miren aquí mi mise en place, perfecto. Esto es creo que lo más importante al momento de cocinar y al momento de estar en una cocina, listo. Tener su mise en place, su pre-alistamiento de absolutamente todo listo, con equipos, un sartencito, todo finamente picado. Entonces, muy pendientes con eso, siempre manejémoslo así, que no sea solo para talleres, sino en casa también. Tener un buen mise en place nos facilita mucho las cosas. Bueno, voy a dejar otra vez el videíto para las personas que pronto no lo vieron. Y arrancamos, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que ya ahí les va quedando más claro cuál es la promoción. Iván, buenas noches, bienvenido. Entonces, pues nada. Recuerden que adicional a las sesiones de Ultrafast, al tratamiento que ustedes manejan con Natural Body Center, hay compañías que también son aliadas a Natural Body Center. ¿Listo? Como Salud de la Carta, que son las que complementan su alimentación y su cambio metabólico. Salud de la Carta es una empresa donde ustedes pueden conseguir productos que cumplen todas las especificaciones para el tratamiento. ¿Vale? Entonces, también tienen que ser muy pendientes. Ustedes lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, y van a encontrar toda la información de ellos. Bueno, bueno, si hay personitas, porfa, que de pronto tienen algún problema con la conexión. Me van diciendo. Bueno, 7 y 10 ya. Ya tenemos ya bastantes personitas. Recuerden que me pueden ir saludando por acá. Cualquier pregunta que tengan, ya sea acerca de la receta o de un ingrediente en específico, o de la promoción, o de Natural Body Center, con el mayor de los gustos voy a responder todo. Bueno, entonces podemos dar inicio a nuestro taller de cocina. Cualquier duda que tengan, ya saben, me la van escribiendo. Yo voy a tratar de leer absolutamente todo. ¿Listo? Ya se siguen conectando más personitas. Buenas noches. Consuelo. Listo. Vamos a iniciar de una vez. ¿Vale? Entonces, es importante que ustedes tengan siempre, yo les voy a ir mostrando aquí, más cerquita, su mise en place, listo, ¿vale? Su mise en place, tiene que estar listo. ¿Qué es el mise en place? Es un pre-alistamiento de la receta que vamos a preparar. Listo. Entonces, nuestra receta lleva pimentón, lleva cebolla, lleva absolutamente todo. Tiene que estar, dependiendo de la receta, va a tener un corte. ¿Listo? Va a tener un corte. Estoy leyendo por acá. Esperan un momentico. Me dicen que hay personitas que todavía no se han podido conectar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué les parece? Cinco minuticos más. Y arrancamos. ¿Listo? Cinco minuticos más. Mientras yo les voy contando los ingredientes. No voy a empezar todavía, voy a empezar con los ingredientes. Entonces, les estaba contando, miren. Aquí ya tengo cebolla cortada en brunoise, que es un corte de un milímetro por un milímetro, muy pequeñito. El pimentón igual, muy pequeñito. ¿Vale? ¿Por qué lo cortamos así? Porque vamos a hacer un soufflé. Al hacer un soufflé no queremos sentir mucho a veces la cebolla o el pimentón, solo queremos que aporte mucho sabor. Entonces, por eso lo cortamos de esa forma. Tenemos quesito paipa por acá. Aquí, en la receta yo hice una variación. Es soufflé de coliflor. ¿Listo? Yo no pude conseguir el coliflor como tal, pero tengo brócoli. ¿Vale? Es muy parecido. Creo que es básicamente lo mismo. En sabor son muy diferentes. Pero en textura, perdón. En textura son igualitos. ¿Vale? Entonces, si no tienen coliflor, porque a veces es difícil conseguir el coliflor, compramos brócoli y aplica de la misma forma el brócoli y el coliflor. Cuando esté ya rompa ebullición y el agua está hirviendo, agregamos por unos minutos. Como ya se ha cortado el brócoli, lo agregamos por unos cinco minuticos y lo sacamos. ¿Listo? O también podemos hacer, si de pronto nos gusta la textura un poco más crocante, podemos hacerlo directamente al sartén. ¿Listo? O sea, podemos llevar, picar el brócoli y llevarlo al sartén. ¿Listo? Esas son las dos formas para que ustedes vean. ¿Listo? Hola, Luisa. Buenas noches. Claro que sí, tienes toda la razón. No te preocupes. Mientras tanto, mientras pasan esos tres minuticos que faltan, yo les estoy explicando los ingredientes. ¿Vale? Recuerden, cualquier pregunta que tengan, porfa, me la van poniendo ahí. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar de las dos formas. Yo ya lo hice. Yo ya blanqueé este. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros blanqueamos el coliflor o el brócoli? De pronto, le quitamos un poquito. Es un sabor muy intenso. Ustedes saben. Y el olor también es muy intenso. Al blanquearlo, le vamos a quitar un poco de eso. Y ya lo dejamos más neutro. Para las personas que de pronto no les va muy bien con el brócoli o con el coliflor. ¿Listo? Lo blanquean y ya. ¿Listo? Entonces, ya tenemos brócoli. Tenemos pimentón. Tenemos la cebolla finamente picada. Nuestro queso paipa. Por aquí yo tengo ya desangrando mi perejil. Ahí se alcanza a ver un poquito. Entonces, ¿qué es desangrar el perejil? Es ponerle agua, un poquito de sal. Lo dejamos ahí. Después retiramos. Lavamos bien. Y ya. ¿Listo? Ahí lo que hacemos es lavar muy bien el perejil. Y segundo, le vamos a quitar un poquito el amargo que tiene el perejil. ¿Listo? Ese es el procedimiento con el perejil. Tenemos por aquí cremita de leche. ¿Listo? Crema de leche. Y por último, tenemos dos huevos. ¿Listo? Dos huevitos. Bueno, aquí hay una preguntita. Yenid me pregunta cómo se blanquea. Entonces, voy a poner el ejemplo con verduras. ¿Listo? Lo que ustedes van a hacer es poner un recipiente, una olla con agua y la van a poner a hervir con un poquito de sal. ¿Vale? Cuando el agua esté hirviendo, ustedes van a agregar o el coliflor o el brócoli o espinaca. Eso sirve para todas las verduras, para blanquear. Entonces, uno blanquea y después termina la preparación. Pero entonces, lo que les digo es, rompe ebullición el agua. O sea, empieza a hervir el agua. Agregamos, ya sea el ingrediente que sea, brócoli, espinaca. Y lo vamos a sumergir por de 5 a 10 minutos, dependiendo la textura de la verdura. ¿Listo? Si es brócoli, lo vamos a dejar. Si es tantero, lo vamos a dejar 10 minutos. Si es espinaca, la vamos a dejar 3 minutos. Entonces, todo depende de la dureza que tenga la verdura. ¿Listo? Esa es la forma de blanquearlo. Retiramos el agua después de que pase el tiempo. Agregamos un poquito de agua fría para detener la cocción y no se nos siga cocinando. Y ahí estamos haciendo el proceso de blanqueado, donde no dejamos ir todas las propiedades de la verdura. ¿Listo? Cuando de pronto hervimos agua y dejamos ir la verdura, no sé, media hora. Ahí estamos quitando todas las propiedades de la verdura. Le quitamos color, le quitamos sabor. Entonces, por eso el proceso de blanqueado es tan importante. Bueno. Entonces, espero que te haya quedado claro, Janet. Seguimos. Entonces. Ya tenemos todas las verduras. Aquí tengo el recipiente para el final, donde va a ir todo. Y tengo mi sartén ya listo. Bueno, entonces lo voy a poner a precalentar el sartén. Bien, esa es otra cosa que quiere decirles. Esta receta la podemos hacer en sartén o la podemos hacer al horno. ¿Listo? Como a ustedes se les facilite más. ¿Vale? Si tienen un recipiente para el horno, perfecto, la mandan al horno. Si no tenemos recipiente, lo hacemos en el sartén. ¿Listo? Yo lo voy a hacer en el sartén para que de pronto para las personas que no tienen horno, lo vean. ¿Listo? Pero es el mismo procedimiento para el horno. ¿Vale? Entonces. Empezamos. Vamos a prender nuestro sartén. Y vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva nos sirve para hacer un guiso, para sellar una carne, para hacer una tortilla, hacer un soufflé, pero no nos sirve para freír como tal. Algo que lleve mucho tiempo de cocción. ¿A qué me refiero? Que si queremos nos hacer un apanado en aceite de oliva o queremos quitar algo. No. El aceite de oliva es o para ensaladas o para sellar algo. ¿Listo? Porque el aceite de oliva a muy altas temperaturas va a perder todas las propiedades. ¿Vale? Entonces, si queremos utilizar el aceite de oliva y que tenga todas las propiedades, sellar para la ensaladita y ya listo. No vamos a llevarlo a temperaturas sanadas. Entonces, acá, aceite de oliva. Vamos a agregar, lo primero que agregamos es la cebolla. Entonces, la idea es que se ponga un poquito transparente antes de agregar el pimentón. Bueno, siempre vamos a agregar los ingredientes, las verduras, por orden de dureza. ¿Listo? Entonces, va primero la cebolla, después va el pimentón. Bueno, como nuestro brócoli ya está cocido, ya está blanqueado, va de último. ¿Vale? Si no lo blanquean, lo primero que van a poner es el brócoli. ¿Listo? Saltean el brócoli, después la cebolla y después el pimentón. ¿Listo? Claro, o sea, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Por favor, me la van poniendo aquí en el chat y yo se las voy respondiendo. ¿Listo? Por favor, no se queden sin preguntar porque de pronto vamos a hacer la receta y se nos olvida algo y quedamos en ceros. ¿Listo? Cualquier preguntita, ya saben ahí. ¿Listo? ¿Listo? Por eso es importante el corte, si ustedes hacen unos cortes muy gruesos, se va a demorar más en cocinar. Entonces, cortes finos. Agregamos el pimentón. Bueno, aquí me dice Doris, primero ponemos el coliflor. Entonces, ahí era lo que yo les estaba diciendo. Si ustedes tienen el coliflor blanqueado, es lo último que ponen en los tres ingredientes. O sea, sería cebolla, pimentón y coliflor. ¿Listo? Si lo tienen blanqueado. ¿Listo? Si no lo tienen blanqueado, lo cortaron y lo agregaron directamente, entonces va coliflor, cebolla, pimentón. ¿Listo? Ese es el orden, para que ustedes se tomen. ¿Listo? Bueno, hay personas que lo están haciendo simultáneamente. Perfecto. Aquí, mientras que va hablando esto, voy a seguir explicando un poquito. Y me van contando cómo van. Bueno, listo. Las personas que lo están haciendo, porfa, me van diciendo en qué proceso van para no adelantarme tanto. ¿Listo? Si los no ven un poquito seca la preparación, vamos a poner un poquito más de aceite, ¿vale? Bueno, entonces, recuerden que si van a blanquear el brócoli o el coliflor, al ladito, o sea, ustedes ponen a blanquear eso, y al ladito tienen un sartén, y van haciendo el salteado de la cebolla y el pimentón, ¿listo? Simultáneamente. Apenas, o sea, como el coliflor no lleva tanto tiempo, porque ya va cortado y va al agua, ya se demora muy poco en cocinarse, entonces ya ahí van a tener el sartén listo. Bueno, para las personas que lo están haciendo, y así para absolutamente todo. Listo, para cualquier receta. No nos quedemos, digamos, pongamos solo una olla, sino que unos cuatro, cuatro espacios de la estufa, y vamos adelantando cositas, ¿vale? Muy importante eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, yo enfoco bien allá, porque se vea. Miren acá. Dibugamos mucho también con los colores. Entonces, aparte que le aporta sabor, el pimentón y la cebolla, el pimentón le aporta mucho color, porque va a ser un soufflé, entonces tenemos el color del huevo, que es el amarillo, tenemos el color rojo, tenemos la parte blanca de la cebolla, el queso, entonces, todo es jugar con todos los colores, ¿bueno? Listo. Bueno, para... Ahí le bajé un poquito. Para los que le van a hacer el horno también, hasta aquí vamos de la misma forma. O sea, ahí, si fuera el horno o el sartén, vamos igual. Si fuéramos al horno también, el sartén lo tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar todo por ahí, y lo único que cambia es el resultado acá. ¿Listo? Entonces, aquí ya van todos los ingredientes al final, y en vez de ponerlo en un sartén, lo vamos a poner en una refractaria. ¿Listo? Previamente engrasada. Entonces, no sé si de pronto ustedes han hecho tortilla española. La tortilla española es muy similar. A veces, en salud a la carta de la SIEM, que es, en vez de utilizar la papa tradicional que utilizan en España, utilizan guatila. Queda muy, muy rica. Entonces, lo que se hace es sofreír cebollita con aceite de oliva, blanquear la guatila, y se mezcla todo con huevito. Se le puede poner chorizo también. Tengo brócoli, tengo espinaca, tengo guatila, tengo pepino. Bueno, ustedes van jugando con todo eso. Y en una misma receta pueden hacerlo con muchos ingredientes. ¿Vale? Muy pendientes para eso. Bueno, yo voy a regresar acá. Miren acá. Esto se ve muy, muy, muy bien. Y vamos a agregar el coliflor. Vamos a agregar el coliflor o el brócoli, para que se vayan amalgamando, para que ya empiecen a mezclar todos esos sabores. Miren acá. Vamos a agregar. y se van a empezar a integrar todos a medida que ustedes van cocinando vamos poniendo sal me gusta siempre salar al final o sea poner un poquito al principio pero al final es cuando yo voy a rectificar el sabor porque ustedes salen en la cocción mientras se va cocinando de pronto va subiendo el nivel de sal por el calor, por el tiempo que está ahí entonces tengan cuidado con la sal van poniendo de a poquito y al final más bien rectifican bien ¿vale? al final listo aquí yo ya le voy a sacar el agua a nuestro perejil tom, 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 tom Ivonne, Ivonne, hola Ivonne eh... cheque una pregunta ¿ya agregamos el coliflor? sí señora ya lo agregamos ya lo tenemos ahí miren acá y ya lo tengo con el pimentón con la cebolla y ya estoy haciendo integrando sabor listo integrando los sabores entonces recuerden lo que dije al principio si a ustedes les gusta crocante el coliflor chévere es rico entonces no es necesario blanquearlo entonces ese es el primero si ustedes lo quieren sentir crocantico es lo primero que vamos a poner si lo blanquearon es el tercero que vamos a poner entonces va cebolla pimentón y coliflor ¿vale? muy muy importante eso aquí en este momento ya lo pusimos ya lo tenemos ahí primero dejamos poner la cebollita transparente después agregamos el pimentón que empezará a soltar ese color y acabo de agregar el coliflor y lo estoy dejando ahí que se integre bien bien chévere con todos los ingredientes bueno vamos a poner me gusta mucho la pimienta le vamos a poner un poquito de pimienta pica al gusto ahí me gusta mucho entonces le pongo buena pimienta listo le ponemos un poquito de sal le ponemos sal marina entonces le ponemos más poquito porque es mucho más intenso listo Emilvia hola buenas noches ¿cómo vas a utilizar el aceite de oliva? sí miren acá aceite de oliva extra virgen pueden utilizar aceite normal perfectamente pero el aceite de oliva para esta preparación aporta mucho sabor y muchas propiedades cabe aclarar bueno ¿alguien más tiene problemas por favor con la imagen? o solo es Doris por favor me confirma para de pronto mirar si es acá y poder solucionar el problema para que no nos siga ocurriendo bueno entonces Emilvia sí utilizamos aceite de oliva se los recomiendo para este tipo de preparaciones es mucho mejor bueno Marcela ¿el coliflor cómo se debe cortar? como en julianas el coliflor lo que hacemos es sacar los arbolitos y cortarlos en cuadritos ¿listo? cuadritos pequeños la idea es que no o sea yo no quiero que ustedes tengan un arbolito ahí en el sofé no la idea es que sean cuadritos pequeños bueno listo esto es lo que ya esto es lo que quiero a ver a ver está congelada la imagen a ver yo voy a revisar por favor me confirman porque ya hay tres personas que me dijeron lo mismo que se está congelando la imagen sigue congelada la imagen porfa me confirman si ya se restauró es un problema de señal acá entonces aquí la podemos mejorar un poquito bueno entonces me confirman todos si ya empezó a fluir y mientras le respondo a a Vanessa Ruiz y el sonido me están escuchando perfecto o no se escucha muy bien bueno hay personas que me envían hay personas que de pronto no entonces ok perfecto perfecto vamos a seguir vale entonces aquí mientras me devuelvo un poquito para leer porque alguien me preguntó Vanessa Vanessa sí Vanessa me preguntó cómo es el proceso del perejil el perejil importantísimo miren acá yo el perejil lo corté primero y después lo lavé listo para que salga todo porque el perejil contiene mucho mucho mucha mucha tierra entonces es mejor cortarlo y después lavarlo vale después de lavado agregué otra vez agua limpia un poquito de sal y lo dejé ahí más o menos unos 5 o 10 minuticos que es lo que llevo acá y primero lo lavamos muy bien ahí con ese proceso y le vamos a quitar el amargo listo Vanessa cortamos lavamos muy bien le sacamos esa agua le volvemos a poner agua un poquito de sal y lo dejamos ahí no sé 5 minutos 10 minuticos vale para quitar un poquito el amargo vale para las personas que que pronto se les congeló la imagen o algo y se perdió en algún paso por favor me preguntan ahí espero que ya esté todo perfecto listo revisemos también las conexiones de cómo está la señal que a veces eso también pasa listo ok perfecto entonces yo estaba acá le voy a sacar el agua y ya lo dejo ahí sin el agüito esto lo hace con ayuda de un colador vale listo perejil check y ahora nos vamos a la parte importante a la parte chévere entonces yo que voy a hacer voy voy a utilizar un recipiente y voy a poner esta mezcla acá vale voy a poner esta mezcla acá y en este mismo sartén voy a hacer el suflet entonces le vamos a dejar enfriar un poquito que baje un poco la temperatura porque le vamos a agregar otros ingredientes entonces ya tiene pimienta ya tiene sal ya está muy chévere le vamos a agregar el perejil mezclamos miren acá esto tiene un olor delicioso en serio miren acá se ve súper chévere ya ahí lo dejamos vamos a agregar una parte del queso listo listo ya yo creo que ya con ese suficiente vamos a agregar la crema de leche miren crema de leche que le aporta la crema de leche al suflet como tal suavidad y esponjosidad listo le voy a agregar suavidad y esponjosidad y seguimos mezclando listo si van esa queso paipa le ponemos queso paipa y al final ustedes si quieren esto es a gusto personal le pueden poner un poquito de queso paipa por encima o le pueden poner queso parmesano listo por encima como para que tenga una costurita pero para que nos aglutine bien necesitamos un queso como el queso paipa listo que tiene buena grasa entonces nos va a aglutinar bien bueno cuando yo digo aglutinar es compactar porque además del huevo le ponemos queso listo para que compacte bien claro que si Marcela claro que si entonces voy a repetir un poquito antes para que de pronto se tengan dudas entonces nos fuimos con la preparación con la mezcla del brócoli del coliflor de la cebolla y el pimentón listo para que vamos a temperarlo para que se enfríe después agregamos queso queso paipa ralladito se lo ponemos ahí le ponemos la crema de leche seguimos mezclando y ya el queso se lo ponemos para aglutinar y para compactar listo y la crema de leche se la ponemos para que tenga suavidad y sea bien escomposo bueno ese es el paso aquí ya en ese momento mientras fuimos mezclando ya la preparación se fue enfriando entonces ya está perfecto ahí volvemos a prender volvemos a prender allá en nuestro sartén miren allá volvemos a prender nuestro sartén le vamos a agregar otro chorrito de aceite para que no se nos pegue en caso en el caso de que ustedes lo vayan a hacer en el horno entonces aquí ya no van a prender más el sartén sino que lo que van a hacer es poner un recipiente una refractaria algo resistente para el calor y lo van a engrasar también puede ser con aceite de oliva un poquito de mantequilla y hacen lo mismo pero en la refractaria listo aquí ya es donde se dividen los pasos la estufa y el horno vale alguna pregunta está ahí listo mientras tanto ya puse ya precalentar lo voy a poner bien bajito les voy a poner que esté bien bajito y vamos a agregar dos huevos listo y vamos a mezclar bien miren acá miren como queda nuestra mezcla aquí está la mezcla a ver temperatura del horno 180 grados dependiendo el horno listo yo sé que ustedes no van a conocer su horno como tal no pero entonces digamos que el horno tiene ya un tiempito y ya se está demorando mucho en cocinar las cosas entonces a ese horno le vamos a poner casi que la máxima temperatura 200 grados 250 si el horno de pronto ya tiene buen tiempo si el horno está bien está chévere lo vamos a poner a 180 por 15 minuticos y ya listo 180 por 15 minutos listo nos vemos para el sartén listo listo voy a acercar un poquito el computador para que ustedes puedan ver cómo quedó ya listo Nani me pregunta ¿qué fue lo último que la adicionaron a la mezcla? lo último que le adicionamos a la mezcla fue crema de leche listo y bueno y los huevos obviamente eso fue lo último que le pusimos a la mezcla como tal pero fue crema de leche y huevos listo dos unidades de huevo entonces voy a acercar un poquitico aquí entonces así se ve nuestra tortilla la vamos a dejar bien bajita para que no se nos vaya a quemar por debajo y ahorita le vamos a dar vuelta listo espero que todos la hayan podido apreciar ahí se ve deliciosa bueno se ve muy muy rica entonces ya estamos aquí ya a visperas de finalizar como tal para que ustedes me pregunten si tienen alguna duda la tortilla más o menos ahí se va a demorar ponle diez minuticos por un lado y otros cinco por el otro aproximadamente pero eso también depende la sartén no se tapa no la tapemos no, no, no la sartén no se tapa listo lo que pasa es que si la tapamos va a generar vapor y ese vapor va a pegar en la tapa y pues va a caer en la preparación y nos cambia el sabor nos va a quedar de otra textura entonces no la tapamos listo no la vayan a tapar bueno lo que tienen que hacer con este sufle es dejarlo ahí temperatura bajita y lo que hacemos es ahorita con un plástico la vamos a poner encima para voltearlo listo pero vamos a dejar que se cocine toda la parte de abajo primero toda, toda, toda la parte de abajo se cocine le ponemos el plato volteamos volvemos a poner el sartén y ahí se termina listo entonces importante no tapemos el sartén o la olla que se están utilizando en el horno si pueden taparla si pueden taparla pero cinco minuticos antes de que esté la tortilla le ponemos un poquito de queso y ahí le quitamos el aluminio o la tapita que tenga bueno normalmente es aluminio listo Marcela claro que sí ya mientras allá está nuestra tortilla vamos a ir haciendo un recuento claro que sí entonces inicialmente lo que hicimos fue bueno lo que les expliqué fueron dos formas de hacer esta receta una que era blanqueando el coliflor y la segunda era sin blanquearlo entonces voy a explicar la de blanqueado que es blanquear es poner una ollita con agua sal dejamos que hierva y agregamos el brócoli el coliflor lo que tengan ahí ¿vale? y eso ¿cómo se agrega? nos agrega el trozo de brócoli entero no el arbolito sino que se corte en cuadros pequeños para que ya sea una cocción mucho más pareja mucho más uniforme por el otro lado si lo hacemos sin blanquear lo cortamos de la misma forma pero al momento de llevar al sartén para saltear si es cocinado si es cocinado es el último ingrediente que agregamos en la mezcla si no es cocinado es el primero ¿listo? es el primero lo salteamos bien y agregamos cebolla y pimentón en el blanqueado agregamos cebolla, pimentón y el brócoli ¿vale? son las dos formas después de esto cuando ya tenemos nuestra mezcla lista con esos tres ingredientes vamos a temperarlo que es dejarlo enfriar un poco en un recipiente y le vamos a empezar a agregar los otros ingredientes que fueron queso paipa que fueron crema de leche y por último agregamos los huevos ¿vale? mezclamos muy bien mezclamos muy bien y llevamos al sartén o llevamos a la refractaria ¿vale? como ustedes lo quieran hacer ahí y ahí vamos ahí vamos aquí yo ya las abumos moviendo un poquito le movemos por el lado lo movemos por el lado un poquito para que se vaya aflojando ¿listo? le movemos por un lado recuerden que es muy muy parecido a una tortilla española háganla la tortilla española es deliciosa si la si sabemos en el tratamiento la hacemos con guatila queda muy rica si no estamos en el tratamiento pues también lo pueden hacer con guatila pero es el mismo procedimiento es saltear unos ingredientes y al final mezclarlos para llevar a un sartén o una refractaria ¿listo? ¿alguien más tiene alguna pregunta? porque veo más personitas conectadas y no sé si se vieron vieron toda la receta vieron el paso a paso entonces este es el momento si quieren preguntar no 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 les de pena van preguntando y listo recuerden que también aparte de la receta que les estaba mostrando al principio les mostré el video de la promoción de Natural Boy Center se los voy a volver a poner son 5 como 2 minuticos que dura para que lo tengan muy presente es una promoción muy muy buena recuerden que son 4 recargas en Natural Boy Center consecutivas y ustedes ya van a aplicar la promoción del del Ultra Fast ¿listo? totalmente gratis totalmente gratis entonces mientras yo sigo aquí con mi tortillita ustedes y seguimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno Seguimos Seguimos por acá Listo, espero que el recuento haya servido Para las personas que de pronto Estaban ahí como confundidas con algo Si siguen confundidas Para las personas que de pronto No han interactuado mucho en el chat No se preocupen, ya lo pueden hacer Y ya vamos al paso De voltear el soufflé ¿Cómo saben en qué momento se voltea? Entonces Primero se empieza a esponjar Ustedes se dan cuenta que se empieza a esponjar Y ustedes le van moviendo por el lado Y ustedes saben que ya se separan Del sartén, ¿listo? Se separa del sartén Y ese es indicador De que hay que voltear, ¿vale? Entonces Este pedazo es muy importante Y deben tener mucho cuidado ¿Listo? Es muy fácil Pero de pronto Nos da nervios Y Y lo echamos a perder Entonces A ver, ¿cómo sería? Lo vamos a poner aquí No lo dejamos en la estufa Porque va el momento De voltearlo De pronto nos quemamos Porque no vamos a apagarlo Y a prenderlo otra vez Entonces lo que hacemos Es dejarlo acá Al ladito Ponemos el plato ¿Listo? Pendientes Si todos están pendientes Porque Quiero que todos Están pendientes Miren lo que hice El sartén Lo retiramos Un poquito de la estufa Y vamos a Dar la vuelta Está muy rápido Listo Miren acá Y volvemos Y nos vamos al sartén Otra vez Y Ese fue el paso Final Como lo vieron Perfecto Maravilloso La dejamos Póngale cinco minuticos más Cinco minuticos más Y estuvo nuestro soufflé Delicioso Delicioso El Los diferenciales El queso Y la crema de leche Nos da Suavidad Muchísima suavidad Entonces Se las recomiendo mucho ¿Alguien tiene alguna pregunta Sobre este último paso? En el mismo plato Voy a emplatar ahí ¿Vale? En el mismo plato Ahí al lado Ahí abajito del chat Y Dice Comprar aquí Y ya Esto es muy muy fácil Bueno Pregunticas Acerca la receta Voy a estar ahí pendiente Voy a lavar el estático Mientras Ya tengo listo mi plato Para emplatar Bien bonito Se lo voy a emplatar acá Me lo voy a emplatar acá La pongo ahí Y saco un pedacito Para que ustedes vean Cómo queda ¿Listo? Lo voy a emplatar Esto Bueno Mientras ya nuestra tortilla Ya va a estar ahí Bueno Yo quiero que me vayan contando Cómo les pareció la receta Qué tal Les gustó La van a hacer Porfa Ya Yo ya Estoy aquí terminando Me van contando Cómo Cómo les pareció el taller Recuerden Que ya Natural Bueno Vicente Inició Con los talleres De cocina Presencial Entonces Tienen que estar Muy muy pendientes Para que ustedes también vayan Son muy 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 divertidos Van a aprender muchísimo Van a aprender de comida Saludable Entonces Anímense ¿Listo? 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 Se van a dar cuenta Pero ya Ya está ¿Listo? Ya está Aquí les presento Nuestro Y tenemos Nuestro soufflé Delicioso Delicioso ¿Listo? Miren esto Qué delicia Miren cómo queda Súper esponjada Solo tiene dos huevitos Miren Queda súper súper esponjada Perfecta para cenar Entonces Entonces Cuéntame porfa Qué les pareció No veo comentarios todavía Entonces Porfa Me van diciendo Qué tal la receta Si la van a hacer en casa Qué tipo de recetas También quieren Porque es importante Escucharlos a ustedes también Qué tipo de recetas Quieren Pronto más adelante Que se les enseñe Técnicas de cocina De pronto O Por ejemplo Ese proceso de blanqueado Que estábamos hablando Es muy 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 importante Para todas las preparaciones Entonces Si quieren saber más de eso Solo es que Lo vayan escribiendo O nos lo hagan saber ¿Listo? Bueno Yenid dice Excelente receta Sí por verla Maravilloso Maravilloso Yo sé que está deliciosa Yo sé que está deliciosa Entonces Disfrútala mucho Para las personas Que de pronto No la hicieron ahorita Pero notaron todo Entonces Perfecto Deliciosa y saludable Luisa Bueno Con mucho gusto Arroz de coliflor Y bueno Claro que sí De hecho El año pasado Hice uno Con mariscos Muy rico Delicioso De hecho Entonces Vamos a hacer un arroz De coliflor Claro que sí Muy 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 buen dato Con mucho gusto Para las personas Que me están agradeciendo Un placer Ceviche Si quiero hacer un ceviche Hace rato Hace rato un ceviche Sería chévere Porque hay personas Que de pronto Piensan que Como están en el tratamiento No pueden consumir ceviche Digamos Pero no saben Que el ceviche Es lo más saludable Que hay Entonces Un buen pescadito blanco Una buena leche de tigre Se las enseñamos a hacer Claro que sí Entonces Pues nada Muy buena opción Y lo vamos a tener Muy en cuenta Mari Claro que sí Ok 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 Mari Claro que sí Pero me puedes decir Dónde Dónde te quedaste Dónde te quedaste Porfa Para empezar Desde ahí Con mucho gusto Para las personas Que siguen Agradeciendo Un placer Enorme Estar con ustedes Espero Que nos volvamos A ver Ya sea Presencialmente Ya sea Virtualmente Muy muy pendientes En las páginas De Natural Boy Center En sus redes sociales Con las promociones Con los talleres de cocina Con salud a la carta Para que ustedes También consigan Sus alimentos ahí Deliciosos Sin harina Y sin azúcar Muy muy saludable Bueno Y ya Nada Agradecerles Agradecerles De antemano Por el tiempo Agradecerles Porque yo sé Que de pronto Vienen de un día Laboral Pero sacar Pero sacar un espacio Para Llenarnos De información Llenarnos De cosas Muy buenas Entonces Me parece Maravilloso ¿Listo? Doris Quiere aprender A hacer muffins De queso Mira que La receta De Derli La que hicieron La última vez Derli Hizo un pan Para la hamburguesa Y ahí estaba ¿Viste? Ahí estaba Entonces No sé si de pronto Quedó grabada O algo Entonces voy a preguntar Para que Para que ustedes La vean Es la misma ¿Vale? Pero pronto También más adelante Hacemos un Un muffin ¿Vale? Bueno Para responderle A Mari Donde nos Quedamos Fue En La mezcla De todos los ingredientes Ya cuando teníamos Nuestra mezcla De Brócoli Cebolla Pimentón Dejamos Enfriar Un poco Salpimentamos Agregamos Crema de leche Queso Mezclamos Agregamos Por último Dos huevos Volvemos A mezclar Y Llevamos Al sartén A fuego Medio Medio Bajo Listo Dejamos Que cocinen Por diez Minuticos La tocamos Que ya Se pueda voltear Ponemos Un plato Sobre el sartén Pum Le damos La vuelta Y la volvemos A poner Ahí cinco Minuticos Más Bueno Doris Mira tú vas a buscar en YouTube Natural Body Center ¿Vale? Tú buscas Natural Body Center Y en Natural Body Center Van a aparecer Muchísimas recetas Muchísimas recetas Que ya hemos realizado De pronto Está en la última Bueno Mari Creo que sí Creo que sí Queda grabada No va a quedar grabada Para hoy De pronto La suben mañana O la suben El lunes Bueno Entonces Pendientes Natural Body Center Ahí encuentran Ahí encuentran Vídeos De médicos Hablando sobre el tratamiento Encuentran Vídeos de cocina Encuentran Muchísimos Vídeos Bueno Entonces Para que Para que estén Ahí pendientes De Natural Body Center Ustedes le pueden dar Suscribir Y cualquier notificación Que Natural Body Center Haga Ahí les va a quedar Bueno Y ya Ya Eso fue todo Muchísimas gracias Por estar presentes Acá Un placer enorme Mi nombre es Ever Bejarano Para las personas Que de pronto No me conocen Y Nos vemos En una próxima oportunidad Bueno Vanesa El perejil Va en el momento En que estamos mezclando Todos los ingredientes Bueno O sea Cuando estamos poniendo La crema de leche Le estamos poniendo El queso Ahí Cuando se le colore El queso parmesano El queso parmesano Se le pone Al final ¿Vale? Para dorar ¿Listo? Normalmente Por ejemplo Aquí Aquí en esta sartén Se lo pueden poner Encima Y que derrita un poco Pero Si lo van a hacer Al horno Lo que hacen es Poner la preparación En la refractaria Dejar cocinar Por unos 15 10 minutos Sacarlo Ponerle queso Y dejarlo 5 minutos Más Para que gratine Chévere Bueno Con mucho gusto Con mucho gusto Muchas gracias a todos Por estar pendientes Por estar conectados Porque duramos Aquí una hora Aquí Hablando Y pasándola chévere Entonces Nada Feliz noche Para todos Buen fin de semana Y nos vemos En otra oportunidad Chao 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 Gracias.